¡Hola! ¡Oh, Dios mío! Es que las ganas de no levantarse, saber que no tienen una responsabilidad. Ay, me dio hipo de llevar a los niños a la escuela. No, no es bueno. No es bueno. Voy a recoger mi cuarto rapidísimo, chicos. Darle una tendidita a la cama y a ver si se despiertan las niñas. Ayer le dije a Harry que no se durmiera tan tarde, porque se ha estado durmiendo como a las, no sé, 1 de la mañana. Y, pues, luego no descansa bien y se anda levantando bien tarde. Yo le dije, no te duermas tan tarde. Me acabo de lavar la cara, chicos. Le puse mis cremas. Voy a atender mi cama, como les digo. Y bajar a desayunar. Creo que ya se subió el video donde salgo con Ori. Vean, ayer Ori me trajo esta fotito de las niñas. La tenía en el cuarto de Ori, pero no sé por qué me la trajo. Dijo, tú la tienes que tener en tu cuarto. Y yo, come on Ori. Eso me la trajo. Pero estaba en el cuarto de ella. Ay, chicos, ok. A ver, déjenme pongo a atender la cama rápido. Ya, uff. 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 Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya hayак. Ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Y ya. Para hoy chicos Pero por lo pronto Pues voy a bajar todo esto que es Basura Ayer me comí un snack De esos de los de quesito que me gustan Y bueno voy a bajar todo esto Mi computadora porque hay que Terminar de subir el vlog So, vamonos para abajo Chicos ya me eché mis huevitos Vean allá Y ahorita me voy a echar este pan tostado Con crema philadelphia y fresas Así que bueno Estamos pensando Tania Tania anda buscando una foto De hermanas A ver si les hacemos el tag de la hermana Vamos a ver A ver si podemos ahorita Pero por lo pronto me termino mi café Y mi pancito El día está hoy, está nublado verdad Está nubladillo el día Va a llover mañana O no, el jueves creo O el jueves va a llover Allí anda la Ori, Ori say hi ¿Cómo estás? ¿Qué? No ¿Cómo estás? Bien ¿Bien? ¿Ya comiste? Sí Ok, recoge tu plato y el vaso Llévalo al sink Al lavamanos Sí chicos Yo le iba a poner mermelada A este pan tostado Pero dije no Me arrepentí Mejor le pongo Preso No more Vamos mamá Me voy a maquinar rápido Y a ver si les grabamos este video Chicos Les acabamos de grabar un video Tania lo tienen que ver Porque el día de hoy anduvimos utilizando unas paletillas Vean Y no son de dulce No, miren ¿Qué creen? Sí, no Sí, no Sí, no Está bueno Nos invitamos un Nos inventamos un nuevo jueguillo Ahí en el ¿Cómo se llama? En el canal de belleza Así que estén pendientes Y sigan al canal de Tania Les dije para que vayan a ver todas sus locuras Sus locuras y Este Travesurillas ¿Qué hace la Tania? Travesurillas ¿Qué hace la Tania? Este Pues yo chicos No me queda de otra Más que ponerme a editar El video Porque voy a tratar de Esta semana subirle estrés A ver si Al rato que llegue Rubén Tiene ganas de grabar conmigo Porque Fíjense que Como les dije ayer Ni me llama Rubén No me llama Porque Seguro de andar ocupado Ahí en el trabajo Y últimamente Ni me pela Ni me habla Ni me manda mensaje Otros días Ya son las Ahorita que es una y media Y ya me ha hablado Como cinco veces Y ahorita No me habla Penny Penny Es el jardinero hija Como que te lo quieres comer Como que de veras Me dijeron que pareces el rey león Te voy a cepillar Siéntate Te cepillo Parece el rey león El rey león Se está peinando Vamos a peinar a la reina A la leoncita A Simba El otro día la bañé yo Pero Lo único de Cuando la baño Yo es que yo no le puedo cortar Las uñas Y el pelo Y la muchacha Que la baña Si le corta el pelo Ah pues Pero ahorita Como está la crisis Ni va a venir Mira este gato acá Se está pasando Como está la crisis Tendemos que bañar yo Y peinar Y cortar el pelo Y esta le trata Que la peiné No creas que Esta es una dejada Es una dejada Y así no puedo peinarte Penny Es el jardinero hombre Yo creo que le ladran a la máquina Pues le ladran también A las señoras Que limpian La peri se ha vuelto Muy rebelde No pero las chiquitas Ah las chiquitas Si a la muerte Ay 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 Chicos que están haciendo Yo me estoy comiendo Una paletita Ori fue muy amable De darme una Es una paleta de hielo Sabor a chocolate Y estoy aquí Editando mis amores Editando el video Que grabé hoy Con Tania Para subírselo Yo creo que El jueves El jueves Y el sábado Les voy a subir uno De cabello Que tengo ahí Que me han estado pidiendo También Y no lo han visto Ay No lo han visto Rubén me llamó hace rato Que está muy ocupado En el trabajo Porque como tuvo que Lamentablemente Descansar A varias personas Porque Los dealers Donde trabaja Le pidieron Que minimizar A sus empleados Porque pues Están cerrando Varias partes De los servicios Que ofrecen Pues él tuvo que Descansar personas Lamentablemente Todo el mundo Estamos así chicos So El ahorita está Un poco más ocupado Porque disminuyó la gente Pero él tiene que seguir Pues haciendo el trabajo ¿No? Ari está arriba En su cuarto Esa niña no sale De ahí De su encierro No sale de su encierro Oriante Ahorita andaba jugando Con Jacqueline Andaban jugando El Monopoly ¿Verdad? Mira Allá está la Ori La puse A que se tomara Un break Porque andaba Muy hyper Y yo quiero Avanzar en los videos Chicos Para poder Dedicarme Perdón Quiero avanzar En mis videos Para poder Dedicarme A grabarles Videos En las mañanas Cuando tengo La ayuda De Tania Y de Jacqueline Porque Siento que así Avanzo un poquito más Ojalá que esta semana Si les pueda subir Tres videos En el canal Ir mejorando Poco a poco ¿No? Este video Que les estoy Editando chicos Está súper chistoso Lo tienen que ver Oh my god A veces uno no planea Que los videos Queden tan chistosos Pero quedan chistosos Chicos Así que Lo tienen que ver Síganme en mi canal De belleza Jackie Hernández Y bueno También siguen a mi hermana Tania En su canal Un poco de todo Con Tania Ok Para que se Diviertan también Con sus ocurrencias Y con su familia Etcétera Acá andan las chamaconas Estas Vean Que anda la Penny Cray Cray Ay Dije Penny Cray Cray Y volteó La Lulu Y la princesa Ah Voy a ponerme a ver En Netflix Yo creo ahorita En lo que edito Ya lo tengo Casi todo editado Le estoy metiendo Nada más Como que efectos Y sonidos Y así Uy Mi cámara se va a morir La tengo que cargar Dejenla a cargo Porque Luego La quiero usar Y está muerta Está muerta Estamos comiendo Well Ruben's over there Ahí está Ruben Ve Are you in a good mood Today or a bad one Ok Ok I'm ok So No hay que molestarlo Don't talk to Ruben He's not in a good mood Why did you say that? I didn't say that Le preguntan Dicen I'm ok Ah No está de buen humor Ruben No, no es cierto Está mejor que ayer Eh Estamos terminando de comer Comiendo salmón Con arrocito chicos Ya saben Lo básico Mis comidas Ustedes dirán Mis comidas Aburridas Pero pues Que más le vamos a hacer ¿Verdad? Antes de Que hay comida Porque Oh my god Ah como está la cosa chicos No, no, no Pero ya casi termino chicos Si ahorita me voy a poner con Oreo En la computadora A que se conecte al sistema De iReady De su escuela Para que se ponga Este Hacer un poco de matemáticas Y de Este De language arts Este Pues para que Practique lo que Está viendo en la escuela Y No se vaya Pues no se vaya A retrasar mucho ¿Verdad? En la escuela En las lecciones Y todo eso También ya le dije a Aubrey Que tienen que hacer mínimo 20 minutos diarios Diarios Del iReady Y aparte tienen que leer A Aubrey no le gusta mucho leer Pero Oriente Si la pongo Y si lo hace ¿Verdad mami? No Pero bueno En eso estamos chicos Este En un ratito más Que se me baje la comida Me voy a poner a hacer ejercicio Tengo que buscar una rutina Como de brazos Brazo y espalda Porque hoy me toca Es un brazo Y espalda Como ven Nos habíamos puesto A ver una Una película La de Angry Birds Pero Oriente No duró No aguantó Así que Ahí está tocando la película Y nosotros estamos acá Ay chicos Yo por más que quiera ver películas Con las niñas Ellas como que no se No Se desesperan Y no Hiperactivas Bueno a Ori le gusta Estar viendo sus Sus shows En Netflix Y le digo Vente mami Vente con nosotros No quiere chicos Quiere estar sola 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 La verdad No lo quieren a uno No lo quieren a uno chicos Tú si verdad Ori ¿Tú me quieres? Mucho o poquito Mucho Mucho You're my sweetheart Estamos aquí dándole de comer A la brownie Y a la morenita Un treat Una zanahoria Acaban de salir un ratito ¿Verdad Ori? No quiere ella una A ver Ten Dale una A ver si quiere Si quiere Si quiere Porque está haciendo frío No quieren estar en el frío Las pobrecitas Y a ver ¿Tú comen el frío? No Verdad que no Enseñales a la morenita Mira Cómo se come su zanahoria Se le va a caer Mira la morenita Ay Qué bonita Ahí está Come y come su zanahoria Y la brownie Carlos también Y luego hay princesa Princesa es una metiche Quiere ver qué Quiere ver qué está pasando Oh no 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 Aquí está tu mamá Aquí está Ahí está Y no quiere que la molestes Segundo cierre Deja que tu mamá descanse Ay Ay chicos Cuando me pasa esto Se los juro que me da una rabia Me iba a poner a hacer ejercicio Y estaba tratando de subir el video Que estaba editando con Tania Y a veces no sé qué pasa chicos Que el programa de edición El Final Cut Se hace crash Y cuando lo vuelvo a abrir No encuentro la librería Donde estaba editando Y ahora resulta Ahora resulta chicos Que no está el video editado Y quiero tratar de abrir la librería Y no está O sea O sea no puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Qué coraje Tengo que volver a hacerlo todo otra vez Chicos de verdad No puedo creer que me pasó eso Ya estaba el video editado Ay Qué horror chicos De verdad Qué horror Tener que volver a editar todo Oh my god No lo puedo creer Pero bueno Me ha pasado así a veces chicos Para qué les digo que no Si si Ahorita me hice un shake Este Les digo que bueno Rubén está en el garage Él está haciendo ejercicio Yo me iba a poner a hacer ejercicio con él Pero cuando me di cuenta Que se crashó la El editor Me dio una rabia chicos Que dije no Pues vale Dije ahorita ni bien Y aunque quiera andar de buen humor Ya no voy a andar Porque ya me pasó Me pasó lo que no me tenía que pasar Ni modo Me voy a subir al cuarto Me voy a poner a editarlo Y Ni modo Y ahora tengo que editar el vlog también Porque lo quiero dejar listo Así que ahora esta noche También me acabo a dormir Ay no Les digo chicos Que mi vida Es completamente Videos Ediciones Esto Lo otro Ustedes llámenlo como quieran Es mi trabajo No termina Todo el santo día Todo el santo día Lo que pasa es que no crean Que es fácil editar chicos No crean que es Enchilame otra No No tiene su chistecito Tiene su chistecito Y Para que las cosas queden suaves Y bonitas A mi modo Porque tampoco soy profesional Obviamente no soy profesional Pues me cuesta chicos Me cuesta Ay pero bueno Ahorita me pongo la pijama Me pongo activa Le echo ganas No Te mortifiques Jacqueline Haz lo que tienes que hacer Continúa Acabo de terminar El video Que se me borro Son las 10 y media Pero yo creo que ya mañana Me levanto tempranito Para editar el vlog Porque Estoy cansada Voy a ponerme alarma A las 8 Por ahí Voy a ponerme alarma A las 8 Para editar Porque Ya estoy cansada Ya estoy cansada Y también es necesario Despejar la mente un poquito Porque si no Pura computadora No 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 Pero bueno chicos No olviden suscribirse al canal Dejar su like Su comentario No se pierdan los videos próximos Que vienen en el canal de belleza Jackie Hernández Porque están muy divertidos Este Como les he dicho Tengo video reciente Con Aubrey Con Ori Y el jueves Si Dios quiere Les subo el video Con mi hermana Tania Y el sábado Les subiré otro videito Ya que ahorita Estamos todos guardados En casa Pues voy a tratar De subirles más contenido Este Así que bueno Los quiero muchísimo Que Dios los bendiga Hoy y siempre Y ya saben Pues que si Dios quiere Nos vemos en el vlog De mañana Los quiero mucho Chao Chau Chau Chau